a continuación voy a enseñar este punto fantasia en tejido crochet combinado con 2 colores lo he tejido con hilo de algodón fino y una aguja de aluminio número 2 y medio para empezar a tejer este punto siempre deben tejer cadenas de números impares luego de tejer las cadenas necesarias vamos a saltar las primeras 6 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en la séptima vamos a picar y tejer 1 punto alto luego tejemos 1 cadena vamos a saltar 1 cadena y en la próxima picamos y tejemos 1 punto alto y así vamos a ir tejiendo toda esta primer hilera tejiendo 1 cadena saltando 1 1 cadena de base y en la siguiente picamos y tejemos 1 punto alto cuando llegamos al final vamos a estirar el punto y vamos a pasar el ovillo por aquí porque vamos a cambiar al segundo color vamos a picar en el primer punto tomamos el segundo color y sacamos la hebra y tejemos 1 cadena ahora picamos en el mismo lugar o sea en el primer punto y vamos a tejer 1 punto bajo ahora tejemos 1 cadena y en cada punto alto vamos a picar y tejer 1 punto bajo y luego 1 cadena vamos a tejer así de esta forma toda esta segunda hilera cuando llegamos al final luego de tejer la última cadena vamos a picar en la quinta cadena contando desde abajo y tejemos el último punto bajo giramos el tejido y la tercera hilera se inicia con 3 cadenas 1, 2, 3 vamos a saltar la siguiente cadena y el punto bajo y en la próxima cadena o sea envolvimos volviendo la cadena vamos a picar y tejer 1 punto alto ahora tejemos 3 cadenas 1, 2, 3 y vamos a tejer 3 puntos altos envolviendo el punto alto anteriormente tejido tejemos 1 punto alto 2 puntos altos y 3 puntos altos y van a quedar acostaditos ahora vamos a saltar el siguiente punto bajo y la cadena y picamos en el próximo punto bajo y tejemos 1 punto alto y volvemos a repetir lo mismo saltamos 1 cadena y 1 punto bajo y en la siguiente cadena picamos y tejemos 1 punto alto ahora 3 cadena y ahora vamos a tejer 3 puntos altos envolviendo este punto alto 1, 2, 3, y 3 saltamos 1 punto bajo 1 cadena y en el siguiente punto bajo picamos y tejemos 1 punto alto y así vamos a ir repitiendo esta secuencia durante esta tercer hilera cuando llegamos al final vamos a estirar este punto y vamos a pasar el ovillo por aquí porque vamos a retomar al primer color vamos a picar en el primer punto y tomamos la lazada del primer color y ahora vamos a iniciar la cuarta hilera tejiendo 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 y ahora vamos a picar en la siguiente cadena o sea luego de los 3 puntos altos picamos picamos la siguiente cadena y tejemos 1 punto bajo tejemos 2 cadenas y en el siguiente punto alto picamos y tejemos 1 punto alto y así vamos a ir repitiendo tejemos 1 punto alto y tejemos 1 punto bajo tejemos 2 cadenas y en el siguiente punto alto picamos y tejemos 1 punto bajo tejemos 2 cadenas y en el siguiente punto alto picamos y tejemos 1 punto alto y así vamos a ir repitiendo y tejiendo en esta 4ª hilera cuando llegamos al final tejemos las últimas 2 cadenas y el punto alto lo vamos a picar en la 3ª cadena contando desde abajo giramos el tejido y vamos a tejer la 5ª hilera que la vamos iniciar con 4 cadenas 1, 2, 3, 4 y vamos a tejer 1 punto alto picado en el siguiente arco de 2 cadenas tejemos 1 cadena y vamos a picar en el siguiente arco de 2 cadenas y tejemos 1 punto alto tejemos 1 cadena picamos en el siguiente punto alto y tejemos 1 punto alto tejemos 1 cadena y en el siguiente arco picamos y tejemos 1 punto alto y así vamos a ir repitiendo tejiendo 1 cadena picando en cada uno de los arcos de 2 cadenas y tejiendo 1 punto alto y luego también vamos a picar en cada punto alto y tejemos 1 punto alto siempre separados por 1 cadena tejemos así de esta forma toda la 5ª hilera se finaliza la hilera tejiendo luego del punto alto 1 cadena y el último punto alto lo vamos a picar en la 3ª cadena contando desde abajo y luego de esta 5ª hilera siempre van a repetir desde la 2ª a la 5ª hilera para formar así este hermoso punto en tejido crochet que ustedes también lo pueden tejer en un solo tono si te ha gustado este video y todo lo relacionado al tejido crochet haz click donde dice suscribirte si quieres ver mi video anterior haz click donde dice video anterior y si deseas ver mis últimos videos haz click en este cartel donde dice últimos videos muchas gracias y que disfrutes la visita a mi canal de tejido crochet gracias